Y algo extraordinario en la historia de este chico nacido y criado en San Martín. Es el mejor jugador de tenis del mundo menor de 18 años en la actualidad. De chiquita hacía varios deportes, pero porque me gustaba hacer deporte. Pero indudablemente me hacía ir por el tenis porque era mi deporte. Tenía dos años, menos de dos años y medio, y agarraba la raqueta de mi marido. Una vez cuando empezó a caminar, vio esa raqueta ahí y la empecé a arrastrar por todo el patio, por toda la casa. Y Guillermo Vila fue a hacer una clínica en Ballester, en el club alemán. Él peloteaba con todos los chicos y apareció Seba. Le llamó la atención a Vila, cómo le pegaba tan chiquito. Sin embargo, el destino le tendría reservado un segundo encuentro con otra leyenda del tenis argentino que cambiaría el rumbo de su carrera para siempre. José Luis Batata-Clerc no solo se ocupó de formar a Sebastián, sino de armar un equipo de trabajo para lograr alcanzar su máximo potencial. Un objetivo que me pondría como profesional, ya después de un poquito más grande, sería poder lograr ganar Slamos, un Master Meade, que es un torneo grosso. Él está trabajando muy bien, está dando todo de sí para llegar lo más lejos posible. Lo que nosotros más tenemos que hacer es acompañar esa evolución de él para que no tenga techo.